¿Quieres conocer el nuevo coche de la marca de esta estrella? Pues quédate en este vídeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es José Luis y hoy les traigo el vídeo del nuevo Mercedes Clase C. Como lo están viendo, este es su quinta generación y es uno de los coches más famosos de la marca alemana. Su precio arranca desde los 45.000 euros en esta oportunidad. La versión que ustedes van a ver, con un paquete AMG Nike, tiene un costo de 48.000 euros. Pero si quisieran tener el coche con el mejor equipamiento de más alta gama, pues podría llegar hasta 65.000 euros. Pero mejor no hablamos más y comenzamos. La quinta generación del Clase C llega con un gran diseño y como pueden observar, es un diseño bastante continuo de los modelos Clase S y del Clase E, de los que también hereda parte de su tecnología. Una de las novedades de esta nueva generación es que todas sus motorizaciones vienen con un sistema microhíbrido, lo que hará que sea bastante eficiente en consumo y lo más importante, un coche con bajas emisiones de CO2. La versión que les mostraré cuenta con un motor diésel de 200 caballos y uno eléctrico de 20 caballos, haciendo un total de 220 caballos de potencia. El frontal del nuevo Clase C, como lo pueden notar amigos, luce estéticamente muy estilizado y esto lo hace ver muy elegante y a la vez muy deportivo. Uno de los cambios que ya podemos ver es en el capó, como pueden notar estos nervios, estas líneas, podríamos decir que son como olas de mar, como ustedes lo pueden ver y esto le hace dar mucho carácter a esta parte frontal. El logo de Mercedes Benz ya no lo tenemos en la zona del capó, sino en esta parte. La parrilla cuenta con un nuevo diseño, una forma más ovalada y como lo pueden notar respecto a su diseño pasado, esta forma es como que le hubiesen dado la vuelta y ahora la tenemos en la otra dirección y esto lo hace de verdad muy muy bien al coche. Las estrellas de Mercedes Benz en tamaño miniatura, que es espectacular, de verdad que está muy innovador, pero dependiendo de la versión que tú escojas, podrías elegir entre esta parrilla y otro diseño con líneas en forma vertical, pero yo me iría por este estilo. Este nuevo Class C también cuenta con un nuevo paragolpes, como están viendo en esta zona inferior, se han adicionado dos entradas de aire bastante grandes y bastante llamativas y en cuanto a su diseño de los faros delanteros, como pueden notar, se mantiene el mismo estilo, eso sí, como les comentaba en un principio, muy estilizado, con una forma más delicada, mucho más delgada, que lo hace ver estéticamente muy bien. En esta oportunidad tenemos luces LED High Performance y si quisieran, podrían optar por las luces Digital Light, que serían las de más alta gama, que hasta podrían servir como un proyector de señales. Este nuevo Class C también ha visto incrementar su tamaño, ya que mide 4,75 metros de largo, 1,82 metros de ancho, esto es 6,5 y un centímetro más grande respectivamente que su coche pasado. De alto mide 1,43 metros, la distancia entre la batalla es de 2,86 metros y como lo pueden ver, su altura libre al suelo no es muy alta, aproximadamente 14 centímetros, ya que recordemos que es un coche de la gama berlina. El diseño en el lateral se mantiene prácticamente igual, un diseño muy continuo, se mantienen las dos líneas que podemos ver en su lateral, la de abajo se mantiene prácticamente igual, pero la línea de arriba, como lo pueden ver, es muchísimo menos pronunciada, mucho mejor, mucho más elegante y como lo pueden ver, recorre prácticamente toda la cintura del coche y en el modelo pasado llegaba hasta esta zona y de verdad que se ve espectacular de esta forma. También cuenta con un nuevo diseño de retrovisor. Y los rines o llantas con los que cuenta este Clase C, como pueden notar, un modelo bastante conocido en los coches Mercedes, como lo es esta línea AMG, un diseño bastante bonito y que el color va muy acorde al del coche. En la saga o parte trasera, como pueden notar, es ver un Clase C. Yo creo que si le quitáramos este logo de Clase C, pues no sabríamos de cuál coche estaríamos hablando y de verdad que se ve muy bonito en esta parte trasera, un nuevo paragolpe inferior y aunque nos han engañado doblemente, y esto lo digo porque esto es de mentira y estas salidas de aire que tenemos acá también son falsas, pero estéticamente se ve muy bien amigos. Un nuevo grupo de ópticas traseras, como lo pueden ver, muy finas, muy delgadas y esto hace que el coche se vea mucho más ancho. Este diseño prácticamente igual al del Clase S, unas luces muy bonitas, como lo pueden ver. No tenemos luces intermitentes dinámicas, pero yo creo que de verdad van muy bien. Lista la parte exterior amigos, de verdad que está muy bien, pero vamos a mi parte favorita que yo sé que les va a encantar porque el cambio ha sido brutal, así que acompáñenme. Amigos, ya en el interior del nuevo Clase C y como ustedes están viendo, de verdad que el cambio ha sido espectacular en cuanto a su diseño pasado, un diseño totalmente nuevo y que como se habrán dado cuenta, es como estar dentro de un Clase S, prácticamente sí es el mismo diseño, el mismo modelo, cambiando algunos detalles que luego se los contaré, pero estéticamente está brutal. En cuanto a su espacio para este coche en gama Berlina, es un espacio que está muy adecuado. Yo aquí de verdad voy muy cómodo en esta oportunidad. Los asientos que tenemos con un tapizado, que ya es muy común actualmente en todas las marcas de coches, como lo es el Alcántara y símil de cuero, ambos materiales, pero no se preocupen porque pueden contar hasta 17 diseños de tapicería para poder elegir, que yo creo que está bastante bien y cumplir necesidades de todos los gustos. Y como pueden notar, estos reposacabezas son muy innovadores. De verdad que es un diseño que no había visto y le da un toque como muy original a este nuevo Clase C. En esta oportunidad, los asientos podemos moverlos de una forma eléctrica, solamente hacia adelante y hacia atrás, es que lo podemos mover manualmente y ya dependiendo de la versión que tú escojas, podrás ponerlo completamente eléctrico y con diferentes opciones en cuanto a masajes, ventilaciones y también para poder colocar el ajuste de la memoria de los asientos que iría en esta zona de la puerta. Y desde acá podemos poner la calefacción y como lo están viendo, es un diseño totalmente innovador y de verdad que está espectacular, amigos. Y ahora vamos al encendido del nuevo Clase C. Tenemos el botón en la parte del salpicadero, así que vamos a darle. En cuanto a los materiales que pueden ver en toda la zona del salpicadero, amigos, como pueden ver, contamos con un tapizado que es bastante colchado. En esta zona del salpicadero tenemos un plástico que mantiene un diseño muy bonito y en esta zona tendrías hasta siete diseños diferentes, el cual poder elegir, que es algo que está muy bien porque así puedes diseñar el coche a tu estilo. Como pueden ver, la salida de los aeradores están muy bonitos, eso es muy diferente también al Clase S, algunos de los cambios que podemos ver. En esta zona de la base central, como pueden ver, un piano negro, pero les tengo buenas noticias para esas personas que no les gusta el piano, negro. También tienen dos colores diferentes que pueden elegir y, como pueden ver, en general, la combinación de los materiales, de los colores, de las puertas. Amigos, está brutal. La pantalla principal es de 11,9 pulgadas y, a diferencia del Clase S, la pantalla va dirigida hacia el conductor para que podamos ver con mucha mayor facilidad la pantalla y, como pueden notar, amigos, la calidad es espectacular, es súper brutal. Como les comenté, es como el Clase S, ya el vídeo de Clase S les explico muchísimo en cuanto al tema de la pantalla, pero por acá lo vamos a hacer. Como pueden ver, muy, muy intuitiva. La navegación, miren cómo se ve. Y algo que quería comentarles, fíjense, nosotros acá vivimos en la ciudad de Mérida, España, una ciudad muy bonita, una ciudad romana y miren los gráficos cómo se ven. Aquí hay un anfiteatro y un teatro romano y miren cómo se ve, o sea, es que es espectacular. Miren, y lo podemos poner en 3D, que es una forma aérea, es que es una brutalidad. Miren cómo se ve el río que tenemos acá en la ciudad. O sea, es que, como les digo, es espectacular la nitidez, los gráficos de esta pantalla. Para controlar la climatización es directamente desde esta zona. Para poder direccionar el aire a las diferentes zonas de nuestro cuerpo. Aparte, ya ustedes también saben que este coche cuenta con el sistema MBUX, que es de los más inteligentes del mercado para controlarlo con la voz, con la pantalla, con el volante. O sea, que en ese aspecto no tenemos ningún problema. Miren lo que le hablo de los gráficos. Es que, fíjense, aquí podemos poner los diferentes modos de conducción y es que es brutal, amigos. En cuanto a la base central, como pueden notar, tenemos nuestros portavasos acá. Tenemos para cargar nuestros móviles. Aquí tenemos un buen espacio y tenemos enchufes USB. Yo creo que también está bastante bien, amigos. El diseño del volante, como lo pueden ver, es bastante bonito. Igualmente, el mismo estilo de clase S, como pueden ver en la zona del medio, con estas dobles molduras, por decirlo, de alguna manera. Es un volante muy cómodo al tacto y de verdad que el diseño está brutal. Como les comento, en esta zona de la parte trasera tenemos estas levas para los cambios de las marchas. De acá podemos controlar la pantalla de infoentretenimiento y de igual manera podemos controlar la pantalla de instrumentación, que es una pantalla gráficamente espectacular también, de 12,3 pulgadas. Y como lo pueden ver, fíjense las diferentes formas de poder mover lo que es todas las configuraciones, los diferentes estilos de conducción. Tenemos el modelo clásico, tenemos el modo discreto. Y algo muy interesante en este estilo discreto, como lo pueden ver, no se ven muchas formas o muchas informaciones en la pantalla de instrumentación. Y si queremos ponerlo en diferentes colores, miren cómo va a cambiar automáticamente las dos pantallas, que es algo que es brutal, amigos. Y bueno, así el que quiera elegir cualquier color, pues lo tiene. Y esto lo hace ver de verdad muy, muy bien. Los diferentes estilos, aquí lo pueden ver, como lo vamos viendo el clásico. La navegación, fíjense cómo se ve también. Ya aparte lo podemos llevar aquí en esta zona. Y si quisiéramos Herai Display o realidad virtual aumentada, también podríamos hacerlo. Pero como les comento, esta es una versión que no tiene todo el equipamiento de alta gama, pero que sepan que sí lo pueden hacer. Eso sí, tienen que preparar mucho más dinero para poder hacerse con un equipamiento más completo. Pero en general, amigos, la pantalla de instrumentación, la pantalla de multimedia y en sí todo el interior de este coche es espectacular. Aparte cuenta con un gran sistema de seguridad que de seguro no vas a tener ningún problema en ese aspecto, vas a tener mucha comodidad, mucha seguridad y también un sistema de multimedia de el más actualizado. Así que ahora vamos a la parte trasera. ¿Qué tal amigos? Ya en los puestos traseros y como vieron, mi entrada de verdad que es súper, súper cómodo este coche. Pensaba que iba a ser un poco más incómodo el entrar, pero como les comentaba en un principio, este coche al hacerse un poco más grande en cuanto a su tamaño, pues eso ha visto incrementar el espacio acá adentro y de verdad que se nota muchísimo, mucha holgura a mi parecer. Yo no soy muy alto, miren el espacio que tengo. Quizás una persona muy alta, porque tiene que ser más de 1.85, pues ya pegaría acá arriba. Pero fíjense que está muy, muy bien. Tenemos una buena vista hacia las zonas traseras. El diseño de las puertas, como les comentaba, es que en general es espectacular el diseño de este coche. Amigos, en esta zona de acá tenemos nuestros posabrazos y fíjense que en esta zona no tenemos portavasos. Los tenemos en esta zona de acá, como se pueden ver, un diseño muy bonito, muy elegante. De verdad que miren, parecen unos columpios, por decir de alguna manera, unos columpios para los vasos. Un chiste muy malo, lo siento. Pero sí, como les comento, siempre es muy agradable que estos portavasos vengan de esta forma, porque así nuestro brazo va de una manera muy cómoda y sin lastimarnos. Cerramos acá. En esta zona del medio tenemos dos salidas de climatización. No podemos controlarlas, como les comentaba, esta versión hay muchas cosas que no tienen, pero que sepan que sí pueden tener un mando para poder controlar la climatización en esta zona trasera, que en general está muy bien. Vamos a probar el espacio del medio a ver qué tal. La base que está acá es bastante alta, no puedo poner mis pies, pero sin embargo, para un viaje eventualmente o un trayecto bastante corto, pues no estaría mal que fueran tres personas, pero sí, es verdad que irían algo incómodas. Pero como les comento, amigo, un espacio muy bonito y aparte, la vista que se tiene hacia la parte delantera de este coche es espectacular. Así que ahora vamos al maletero. El maletero se mantiene con 455 litros, la misma capacidad que su coche pasado. Y veamos, como pueden ver, amigos, un buen espacio, como les comentaba, 455 litros. Y en esta oportunidad, si queremos agrandar nuestro espacio, podemos abatir desde esta zona los asientos de la parte trasera. Y de esta manera tenemos nuestros asientos abatidos para que podamos colocar aquí adentro cualquier cosa que se nos ocurra que tenga un gran tamaño. Así que en este aspecto, muy bien por el maletero de este Clase C. Amigos, y así llegamos al final del vídeo de este nuevo Clase C, que yo sé que va a ser un exitazo en el mercado porque es que está espectacular. El nuevo diseño en carrocería, el interior está brutal, como les comentaba, mucha tecnología en cuanto a seguridad y de verdad que el estilo que este coche te puede dar de verdad que es espectacular. Y aparte, su nuevo sistema híbrido, que yo sé que eso también va a dar mucho de que hablar. Aparte, un coche con bajas emisiones, que eso interesa mucho, al menos en esta zona de Europa. Y muchísimas gracias al concesionario Automoción del Oeste nuevamente por permitirme grabar en sus instalaciones. Si quieren probar este coche en cualquier provincia de Badajoz o de Cáceres, no duden en acercarse a cualquiera de sus concesionarios. Como siempre les digo también, si no se han suscrito al canal, por favor, háganlo que es su manera de apoyarme. Y como siempre les digo también, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!